Música Sobre el espejo del río, confungida y solitaria, silenciosa y majestuosa, volaba una garza blanca Y sobre un árbol sombrío arraigado en las barrancas, me contó una por una las penas que ya pasaban Porque el amor que tenía se fue con una gabana Me confió con gran tristeza que en él ya no se marchaba, que no volvería jamás a volar por su sabana Pero moriría queriendo al gabán que la dejaba Música Yo también estoy muy solo, pesaroso en la barranca Y agomía tu tristeza, hermosa garcita blanca El amor que yo tenía se marchó sin decir nada En el potro de su olvido cabalgan mis esperanzas Y en el río de los recuerdos mis sentimientos naufragas Con la soga del romance voy a enlazar la nostalgia Con pena junto a la mía cruzarán esta sabana Para luego refugiarse entre las cuerdas de un arpa Música Música